con nuestra compañera Mabel Saucedo. Desde el año pasado, las autoridades de la Dirección General de Transportes en conjunto con distintas policías municipales de tránsito, provial y otros sectores encargados del tránsito de este sector indicaron que tuvieron algunos operativos para verificar que en las unidades de transporte se estuvieran cumpliendo con las medidas sanitarias para prevenir contagios del COVID-19 y también que se respetara el aforo permitido. Según lo que mencionan, las autoridades, el año pasado 130 pilotos fueron sancionados precisamente por no respetar el aforo y los protocolos sanitarios. La mayoría de pilotos que fueron que recibieron esta sanción son de autobuses de ruta interamericana y del Pacífico pero Mabel Saucedo tiene más detalles. Compañeras y televidentes, si es que efectivamente en relación al aforo de personas que pueden transportarse en los buses, este debe ser respetado aún por el semáforo de tema de COVID-19. En este caso, dependiendo si el municipio del que va o al que se dirige, se encuentra rojo, anaranjado o amarillo. Se debe respetar esto. Sin embargo, muchos pilotos no lo han respetado y por ello han sido sancionados. La Dirección General de Transportes tiene este dato y por ello nos acompaña el licenciado Héctor Ramírez, que nos da estos detalles. Bienvenido. Gracias. Es correcto. La Dirección General de Transportes realizó operativos durante todo el año, un total de 1.193 operativos que equivalen a haber supervisado más de 14.000 unidades de transporte. Tomando en cuenta que desde el mes de marzo hasta septiembre, estuvo suspendido el servicio de transporte extraurbano. Sin embargo, hubo transporte que fue contratado por empresas para llevar a sus trabajadores hacia sus lugares de labor. Entonces, la Dirección General de Transportes mantuvo estos operativos para verificar que se cumpliera con el aforo, que se cumpliera con el protocolo de bioseguridad y como resultado de ello, pues de estos operativos, durante todo el año 2020 se tuvo un total de 130 multas. De estas, 87 fueron por incremento o sobrecarga, 23 por no tener el registro o ser buses piratas y 20 por falta de seguro. En este punto también, licenciado, muchas personas han indicado de que han sufrido intimidación en el transporte público. En este caso, ¿qué es lo que ellos deben hacer? ¿Cuál es el proceso y cómo pueden denunciar? Gracias. Importante señalar de que al momento de que se sientan intimidados o que vean que se comete cualquier falta dentro del transporte extraurbano, que lo denuncien al teléfono 1532. Este teléfono es totalmente gratuito y también pueden utilizar nuestras redes sociales. En dado caso, el conductor o el ayudante los amenazan, pueden tomar una fotografía del interior, de quién es la persona que lo está cometiendo. Y un dato bien importante para cualquier denuncia es el número de placa. Y nosotros tenemos muy buena relación con otras instituciones como el Departamento de Tránsito de la PNC, PMT, y podemos coordinar para poder tener la unidad y sancionar conforme corresponde. Agradecemos mucho, licenciado Héctor Ramírez, por el detalle de la información. Y en este punto, pues, amigo televidente, es importante que usted tome las recomendaciones y sobre todo también denunciar este tipo de hechos, ya que pone en riesgo la vida, la seguridad sanitaria y sobre todo, pues, también recordando que todavía estamos en medio de la pandemia por COVID-19. La información que tenemos, retornamos con ustedes. Gracias, Memor Saucedo, por trasladarnos a esta información. Es así como las autoridades indican que continuarán con los operativos de verificación del transporte extraurbano. Importante que usted recuerde el número 1532. La llamada a esa línea es gratuita y al momento de hacer la denuncia, recuerde brindar la placa de esta unidad de transporte extraurbano, también la ruta en donde está circulando y así las autoridades podrán realizar la verificación correspondiente. Recuerde que hay sanciones por no respetar los protocolos de bioseguridad que ya se han establecido desde el año pasado, no respetar el aforo, muy importante, y también poner en cuenta que las personas deben respetar todas estas medidas, como no quitarse la mascarilla dentro de la unidad de transporte, no se permiten las ventas.